La verdad que contento, estamos en plena campaña electoral. Hoy teníamos prevista la visita de nuestros candidatos a diputados nacionales. Lamentablemente en el último momento no pudo venir Alejandra Rodenas. Se están recorriendo toda la provincia, se están dividiendo un poco para estar cubiertos en toda la provincia. Y tocaba el departamento belgrano. Bueno, lo tenemos a Agustín acá en las parejas. Está acompañado por Diego, por Graciela, nuestra lista de candidatos a concejales. Y vamos a estar compartiendo una cena con trabajadores de la ciudad. Una buena convocatoria para un día laborable. La verdad que hay que agradecerle que se hayan llegado a compartir una noche con nosotros. Además con una organización vertiginosa, porque la fecha de visita de los candidatos a diputados se confirmó ahí a pocas horas de armar la cena. Mejor no hablemos de la parte organizativa, porque todo contrarreloj con poco tiempo, porque estaba previsto otro tipo de organización. Pero bueno, cambiamos sobre la marcha y aprovechamos la visita de los candidatos a diputados para darle el marco que se merece, ¿no es cierto?, en esta cena. También están de recorrida por el departamento, estuvieron varios lugares. Acá en las parejas estuvimos recorriendo algún barrio. También estuvimos recorriendo el centro de capacitación que tiene la Unión Obrera Metalúrgica. La verdad que contento. Tratando de llevar el mensaje a todos los trabajadores. Y nosotros, bueno, mezclando la campaña con la gestión, ¿no es cierto?, dedicándole el poco tiempo libre que nos deja la gestión a la campaña electoral y acompañando nuestra lista de concejales que encabeza el doctor Jorge Zavala. Intendente, cuando van en la recorrida por los barrios, ¿qué dice la gente de la situación actual del país? Es una situación preocupante porque están prendiendo alguna señal de alarma con respecto a... Ante la gente, la realidad que trabajaba 10 horas por día y esas 2 o 3 horas extra que hacía la dedicaba a alguna mejora, a tomar alguna cuotita en algún crédito para mejorar la casa, a mejorar su auto, mejorar la moto, visitar a su familia si no era de acá en otros lugares, o hasta tomarse alguna vacación en algún lado, como te decía, alguna mejora en algo. Hoy esas horas extra que por ahí están realizando, la están dedicando a tratar de pagar una boleta de luz, a tratar de pagar una boleta de gas, a llegar a pagar el alquiler, o ver si no tienen que buscar una nueva vivienda para alquilar, cómo van a pagar esos gastos de contratos que ocasionan, ¿no es cierto?, que siempre demanda una buena cantidad de dinero. Realmente la situación es compleja, por eso decimos, hay trabajo en la ciudad, todas las parejas, la metalmecánica relacionada al agro está pasando por un momento donde hay trabajo, pero hay otros rubros que no lo están de esa manera, y la gente no le alcanza, no le rinde su salario como le rendió otras veces. ¿Y llega con lo justo a fin de mes? La verdad que no le alcanza, yo te diría que no llega. No atiende muchísima gente en el municipio, y cuando hay vencimiento de luz o de gas, es terrible las consultas por esos vencimientos. ¿Financian boletas, tiran para adelante? Van refinanciando, llegan siempre con el aviso de corte a último momento para ver cómo lo pueden pagar. ¿Están atendiendo mucha gente, intendente? Sí, 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 las consultas son muchas, así que realmente esa es una situación preocupante, que uno prende la señal de alarma y decir, si me armara un poquito el trabajo se complicaría mucho más. Bien. Bueno, después está todo el plano local, digamos, cuando lo ven llegar imagino que le piden de todo en campaña. No es tanto, no es tanto, es una campaña linda. Bueno, yo es el 95, el 94 que estoy en esto y a mí me encanta caminar, ir a charlar con la gente, atender a la gente. La gente es... mucha gente pide trabajo. Mucha gente pide trabajo, el que no tiene un trabajo formal busca insertarse, pero... No, no, la gente sí me preocupa mucho cuando hay un problema de salud, no es cierto, o hay un problema social. Eso es... realmente a uno le llega y trata de ver a ver cómo puede llegarle a la persona a darle una solución. Lo importante es escucharla y hablar con la gente, porque la gente siempre tiene una mirada distinta. Te sorprende cuando hablas con la gente porque tiene una mirada distinta y a veces, y muy objetiva. Bueno, Intendente, se van acomodando para comenzar con el acto protocolar. Y bueno, se viene una nueva elección para el 22 de octubre, donde los parejenses volverán a elegir con su voto en lo que es una elección legislativa. ¿Son distintas las intermedias a lo que es habitualmente las elecciones para mandatos ejecutivos? Sí, sí, sí. La elección de término medio es muy distinta. Es muy distinta para el caso de nosotros, los gobiernos municipales. Siempre es odiosa la elección de término medio. Pero bueno, esto es democracia y la democracia se afianza con el voto de la gente. Y los cargos son afianzados por el voto popular. Creo que estamos en una gestión en un municipio activo y que la gente entienda, ¿no es cierto?, de que hoy tenemos dos colores distintos, tanto en la provincia como en la nación, al que tenemos en la localidad, pero sin embargo nos seguimos moviendo, que la municipalidad no detuvo su marcha, se siguen ejecutando obras, se siguen ejecutando gestiones. Y tratamos de, por sobre todas las cosas, de escuchar a la gente y de trabajar para la gente. ¿Por qué hay que votar Jorge Zavala? Porque entiende perfectamente a este equipo de trabajo que lo viene haciendo durante muchos años y consiguió muchas cosas para la ciudad. Obras importantes, obras de infraestructura, gestiones, no solamente en lo que es obra pública, sino en lo que tiene que ver con cultura, educación, seguridad, tránsito, por más que haya problemas en algunos sectores, uno sigue gestionando y tratando de andar y de poner una municipalidad activa. Jorge Zavala lo entiende, tiene un lindo proyecto para crear un área de salud y trabajar en la salud que creo que es un gran déficit que tenemos los parejenses y que le tenemos que complementar al zanco local esas cosas que faltan. Y también para trabajar desde el consejo y apoyar y tratar de lograr un nuevo loteo social para la gente que es una de las grandes demandas que tenemos de todos los parejenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!